Nunca me imaginé estar haciendo esto, ¿sabes? La primera vez que jugué Destiny, no tenía ni la más mínima remota idea de que un juego iba a tener tanto impacto en mi vida. Muchas de las cosas que tengo ahorita son gracias a Destiny. Gracias a Destiny encontré a mi esposa. Gracias a Destiny voy a tener a mi hija. Es la primera vez que vamos a jugar la forma final. Y pues hay cosas que aclarar, ¿no? Todo de lo que vamos a ver ahorita es gratis. No he comprado nada. No he comprado la temporada, los episodios, no sé cómo se llaman. Tampoco he comprado la expansión. El juego es hermoso y amo todos los paisajes que tiene, entonces quiero jugar sin juego. No sé si voy a seguir el camino correcto porque a veces están medio escondidos, pero pues se va a hacer el intento. Y va a ser en modo leyenda. Entonces espero que sea divertido, ¿verdad? ¡Ahí está! ¡No tengo que ver nada! ¿Ya está! ¡Suscríbete al canal! ¿Te acuerdas cuando te sentabas, prendías tu consola y jugabas? ¡Es el viejo Jenkins! Chulada. Y vamos a jugar con lo último que usamos. No tenemos señal de ningún líder de la vanguardia. La línea de comunicación de la guardiana sigue abierta, pero inactiva. Mara, estamos aquí. Chocamos, pero estamos aquí. ¿Qué es este lugar? El viajero contiene muchas más multitudes de las que tú o yo podemos comprender. Aún estás en el umbral. Lo que haya entre el corazón desalentado del viajero y tú es un efecto secundario de las mutilaciones paracausales del testigo. Puedo sentir su poder expulsado por el portal. Todos estamos entendiendo de lo que estás hablando, ¿verdad que sí? Claro, para causar. Bueno, a ver, ¿por qué han sido...? Mira, aquí hay una bolita. Yo creo que... ¡Ay, ay, ay! No sé en dónde estén. Es que siento que hay alguien aquí, pero creo que son esas bolas, ¿verdad? A ver, y debe haber una bruja. Porque están saliendo las cosas así. ¡Mira, eso! ¿Qué es eso? ¿Serán esos? Nada más. Bueno, a ver, hay que darle a ese güey. Ahora me imagino que hay que darle a la bolita, ¿verdad? Con el cuadrado. ¡Jala! ¡Ah, mira, sí, jaló, prendió! ¡Mira! Una superposición de posibilidades. ¡Ah! Una superposición, ya. ¡Qué raro! Mientras no sea para causar... A Bungie le manda agarrar cosas al azar. ¡Ay, güey! ¿Qué hay atrás? Bueno, mira, vamos a escondernos por acá. Por acá arriba. Cosas al azar. Y luego ponerlas con otra cosa al azar. Y así se va a llamar esta cosa, sobres. A ver, vamos a poner esto aquí y sacamos la bolita. A ver, por acá. Esa bolita es el dios. Toma. Mira. No, hombre, la bolita solamente, chiquita. Vámonos. Ah, no traigo la excepcional. A ver, déjenme cambiar la excepcional. No sé si la tengo. ¡Ah, mira, se la agarré! ¡Uh! Vámonos. A ver, creo que escuché algo. Por... Ahí arriba. Aquí atrás. Allí arriba. Aquí hay alguien aquí atrás. Mira, vamos a mandar la bolita allá. Y creo que... Dale, aquí está. Gracias, babita. Vente. Ah, mira. Y esto es de vacío, entonces. Toma. Ah, qué bonita es la bolita, en serio. A ver. Ahí está. Ah, le disparamos, ¿verdad? Mira, ya cambió. Ahí está. Oh, nice, nice. Ahora sí, vámonos. Vámonos, bolita. Espero que no se me acabe la bolita. Mira, vamos a darle a alguien allá. Rápido. Creo que no le hice daño. O sí. No sé si le hice daño. Pero mira. Estos datos ya... Facilito. Aquí hay rombitos. Muy bien. Y se quita esto. Ok. Es el tutorial. Entonces, está fácil hacerlo así. Aquí está cerrado. Se parece a lo de Mara, ¿verdad? Está bonito. Aquí, para acá. No, no me dices. Ay, ahí hay algo aquí. Ahí hay algo aquí. ¿Dónde? Mira, allá estoy. Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nunca había visto uno de esos en mi vida. Bueno, vamos a sacar la bolita. Obviamente. Oh, my God. Ustedes no han conocido a mí. Ustedes nunca han conocido a mi bolita. Entonces... Esperen nunca se han erqueado a esta cosa. Así que no la uses. No la uses. Gracias. Gracias, bolita. ¡Uy, ay, ay! Me jaló, me jaló. A ver, vámonos para acá. Se me siento raro en... En el asterisco. ¡Eh, mi bolita! ¿Se podrá agarrar? ¡Oh, sí se agarró, güey! ¡Ay, qué te... A ver. ¡Allá! ¡Toma! ¡No, hombre! Son... Son como... Sionicos, ¿verdad? ¡Mancho! Nunca, nunca se has erqueado, por favor. ¡Dios mío! ¿Ahí te va eso? ¡Ay, bolita! ¡Cásame! No sé si todavía tengamos... Devorar. ¡Ay, a ver si no me jala! ¡A ver si no me jala! ¡Y, bolita! ¿Dónde estás? ¡Ah, aquí está! Debe decir mi amor, güey. No manches. Me va... Me va a ir con feria. A ver, aquí... Siento que todavía está vivo, pero no estoy seguro. ¿Aquí abajo? Es que escucho... ¡Ah, mira! A ver, bolita. ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ah, es que estaba venciendo a esto! ¡Muy bien! ¡Ay, bolita! ¡Ay, no quítate! ¡Ay, ay, ay! ¡No manches! ¡Ah, mira! Aquí hay un güey. A mí mejor que mi bolita se hace cargo, pero... No sé si por acá... ¡Ah, sí! Mira, por aquí arriba seguro sí. Sí. Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¡Ay, es que...! ¡Oh, qué fue esto! ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué no pude saltar? ¡Uy, no, no! ¡Ay, pues ahí! ¡Quítense, quítense! Mira, aquí hay un rumbito. ¡No, bolita! Ah, bueno, gracias. Te ha sacrificado por nosotros. Bueno, a ver, aquí hay un rombo. Ahí, ahí, otro rombo. Es que me da miedo. ¡Uy, cómo! Fue mala idea hacer estos... Ah, mira, aquí hay un rombo. ¡Ah! Oh, no. Son gratuitos. Gracias, gracias, gracias. Ahora sí. ¿Qué tenemos de Heavy? ¡Ah, tándala! Y bueno, a ver. A ver, a ver. Aquí. Obviamente vamos a sacar a bolita, ¿verdad? Y... Ya, porque no sé en dónde está el jefe. ¡Ah, no se fue la bolita! ¿Después, después vieron eso? ¡Qué raro! Nunca me había pasado eso. Vámonos, bolita. Vámonos. No le hagas caso. Mira, allá hay... Ah... Allá hay un de este. Muy bien. Mira, aquí hay otra de estas cosas. ¿Le disparamos? ¡Ah, ya no sé este juego! ¡Muere! ¡Muere! Castaña. Mira, así funciona. Pégale más. Mira. Oye, a ver si no se me acaba la bolita. ¡Ah, tía! Baja bolita, tía. No sé si hay alguien aquí o sean los disparos que llegan allá. A ver. Aquí ya no hay nadie. Y allá tampoco. Gracias, bolita. Te amo. Allá hay un sujeto. Vamos a darle en la calceta. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, mira! ¡Ah, mira! Aquí está bolita. Gracias. Pero sí que te vamos a dar allá con el jefe. ¿Qué pasa este güey? ¡Ay, ay, ay! Estas bolas. Así han de sentir ellos. ¡Ay, ya lo mató! ¡Mira muy bien! Gracias, bolita. ¡Ay, no la agarré! Y nadie atrás de ahí. Es que bolita no va a menos que sea un buen adversario. Lo cual es bueno. Lo cual es bueno. A ver, aquí. Toma, toma. Ah. Toma, toma. Bueno, sí, porque ya se iba a acabar. Está bien. Mira, ahí hay uno de esos. No sé si por aquí siguen estando. Oh, no manches, bolita. Te amo. Uy, uy, uy. Ahí está. ¿Por acá? Es que siento que había alguien acá. No. Vámonos. Bolita, vámonos. Tú no haces la chamba nada. Eh, ¿por qué no te abres? Mira, ahí hay un rombo. 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 Ah, rombo. Se no lo había visto. Y le atina, a ver qué anda. Y... Oh, yeah. Oh, yeah. Para acá. ¿Sí? Voy a hacerlo con Blink al asignante. No, no es cierto. No conseguí llegar a la vanguardia. Incluso el vínculo con mi hermano es... Uy, siento que me caigo. ¿Sí puedo caminar? ¿Vale? Debemos hacerlo. Uy, 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 arriba. Estoy esperando. ¿Qué será esto? ¿El umbral? Eh, ¿acaso será el umbral? Bueno, vamos a sacar la bolita desde ya. Y le vamos allá. Ajá, pero es que... Le dio huevitas a la vida. Mira, si ves ese... Ah, con el arma ya. Guau. Está padre eso de bolita. Como se están quemando... Va, bolita, por ellos. Mira, bolita, dale. Guardiola. No creo que podamos ganar esta batalla. Mira, ahí está bolita haciendo lo suyo. ¿Qué te pasa? Güey, no se está muriendo. A ver, le podremos poner... Vamos a ponerle otra bolita. Está muy... Oye, ¿por qué no se va bolita? ¿Será que serán inmunes si yo no lo estoy viendo? Es que no sé si hay una manera de... No, estos güeyes no se están muriendo. Vámonos. Vámonos, bolita. Vámonos. Mira, así es por aquí. Uy, luego hasta allá. Ah, es por acá. ¡Ay, no! Es que de allá a dónde vamos... Ah, mira. Mira. Se me escucha como que acento chilango, Axie. Ah, sí es por aquí. No te preocupes, Mara. No te preocupes. Estos sí se pueden morir. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ok, ya viene atrás. No. Aquí... De aquí yo creo que vamos a pagar... A bolita. ¿Qué tienen Stasis estos güeyes? Tenemos Stasis. Tengo a bolita. Ay, ay, ay. ¿Ya no habrá nadie? Vamos a darle a bolita. Vamos a darle. Mira, ahí están las escaleras. Las escaleras. Ándale, gracias. Creo que sí está haciendo daño a mí. Ándale, ya con que... Con que sea uno ya tenemos que devorar. Y no manches. No, bolita, no te vayas. No, bolita, no te vayas. No, ya dejas de usar a bolita. No, ya dejas de usar bolita. A ver si... Juega tú, güey. Todos queremos de arbolita. Queremos de arbolita. Un ritmo de los caballeros. Esos güeyes están bien... Bien mastodontes. Bueno, aquí vamos a sacar a bolita. Eeeh, bolita. Eeeh, bolita. Ay, perros. De cualquier lugar, hombre. Vamos pa'ca, bolita. Y ahora sí, vamos pa'cá. Ey, ey, ey. Mirá, bolita. Te amo. Ahí a este güey le vamos a dar, ¿no? ¿Cómo lo llevo ahí? ¿Por qué? No se me milló, güey. Yo pensé que ya que no se se va a morir. No sé si tengamos... Devorar. Ay, güey. Mira, ahí hay un rombo. Rombito. 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 Ya le estamos agarrando la onda a esto del rombito. Cuando veas a mi hermano, dile que la coalición aliada protegerá a la ciudad por la vanguardia. Ay, siento que está aladeado. Ay, siento que me caigo. Dile que iremos con ustedes tan pronto como podamos. ¿Será allá abajo o de allá abajo venimos? Dile que yo... Lo sabe. A ver... ¿Habrá algo más ahí arriba? Ah, sigue por acá el camino. Qué bueno que me fijé. Ah, mira, ya terminamos la primera parte. Cómo me gusta ese sniper. Está bien bonito. Y aparte... Me encanta en PvP. Lo mundo mancha. No se aferra con desesperación a su dolor y a sus errores. Perdieron. Acérptalo. Son de estos dudas que no pueden ser lastimados. No se está abierto. No se está abierto. No se está abierto. Es maravilloso. No puedo aguantar mucho más. No se muera, Shifu, por favor. Estoy muerto, idiota. Estamos con vida. Esto es... Es... Guardiana, esa visión. Creo que estamos dentro del viajero. Se ve bien padre. Ah, mira, ya salió una plataforma. Oh, nice. Nice. Muchas plataformas. ¿Qué es lo que sale? ¿Es mara? No se está bien. No se está bien. Me recuerda al God of War. Ay, yo dije, ¿qué es eso? Son como piedras que se hacen. Ok. Siempre me quedo callado cuando hay cinemáticas y eso para que ustedes disfruten del contenido. Trato de omitir mis comentarios porque se me hace bien molesto cuando... Se ve bien padre. Bueno, se me hace bien molesto cuando están hablando y tú estás viendo una película, ¿no? Y pues siento que estoy viendo la película. Pero mira... ¿Dónde está Mara? Me voy a tomar una foto, ¿sabes qué está? No manches... Se ve bien padre. Nada. Estamos solos. ¿Para dónde será? De ahí es de donde venimos, ¿no? No manches. Oye, se ve bien, bien padre. Mira, aquí hay caminito. Bueno, creo. Ah, qué bonito. Se ve bien padre. Mira, hay una cascada. ¿Se podría ir para allá? Yo digo que sí se puede ir para allá. Yo digo que es para allá. Siento la luz aquí. Está en todas partes. El césped, el aire. El corazón del viajero no es lo que esperaba. Es hermoso. ¿No crees? Se ve bien padre. No es para allá, ¿verdad? Oye, se ve bien padre. Mira, ahí está. Levantas tu arma. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Un pincasez! ¡Un pincasez! ¡Un pincasez! ¡Un pincasez! ¡Un pincasez! ¡Deben ser restos de una especie conquistada! Mira, es de los voladores feos. ¡Eh, mía! Mira, vamos... Para allá. ¡Uy, ya hay más! ¡Ahí hay más! Porque hay un gordo que me dejen así en lugares en medio. No trae nada de esos güeyes. Oye, está... ¿En qué dificultad está? ¿No me pidió elegir ningún tipo de dificultad o sí? ¡Echando a los monos! ¿Qué fue eso? ¡Ay! A ver. Mira, ahí hay un rombo. Ah, no, no es de esos rombos. ¡Uy! ¿Qué se escuchó? ¿Qué se escuchó? Mira, ahí hay güeyes. Ya hay... A ver, vamos a poner a Bolita allá. Ese güey. Aquí está con su escudo. Amade right. Espérame, güey. Con permiso. Gracias, Bolita. Otra vez, Bolita. Otra vez. Nada, se lo va a echar, Bolita. Muy bien. Y me dio amo. No estoy seguro cuánto amo tengamos. Pero no me deja recargar. No, mira, aquí... ¿Será que le pegamos? No, yo digo que me faltan más rombitos de esos. ¿O será que lo tengo que dejar aquí? ¡A huevo! Le dije... Es que no veo a uno. Creo que puedo canalizar la energía que sale de ese plantial de luz y oscuridad hacia ti, guardiana. Solo tenemos que estar más cerca. Estoy presionando... A ver... No sé qué habilidades tenga, pero... No sé qué habilidades tenga, pero... Me dice que... Me dice que el R3 y eso no es para trascender. Entonces... No sé si esté cargado ya. Mira. Bueno, ojal... Eso va a ser un problema. Sé que mi super está cargado... Porque el control brilla de diferente manera. Mira. ¿Será que ya se me había acabado? No terminé de entender eso. Perdón. Qué bonito, qué bonito. ¿Será para acá? Estoy seguro que sí. Creo que es del mismo lugar de donde venimos. Los chingos. Dos muy aburridos minutos más tarde. No. 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 ¿Puedo ser prasmático o cómo se dice? Pragmático. Prismático no se dice. Pragmático. Ya no les tengo miedo. No traen mucho. Oye. ¿Será que no está en leyenda? Qué fiasco. ¿O será que como es la prueba... O sea, porque es gratis... No te va a elegir. Mira. Ah. Aquí ha ido. Rombitos. ¿Verdad? Bien. Ahora sí. Maríate a ese güey. Nice. Vámonos ahorita. Acá atrás. Nada. Aquí va. Un güey. ¿Alguien? No. ¿Qué crees? Fuiste cansado por güey. Eso significa... La muerte segura. Está bien grande este terreno, güey. Ah. Es que ya me hacía falta enemiguitos. A ver. Espérenme. Déjenme diablo. A ver. Ahí está. Les presento. Ay, güey. Que se me caiga. ¿La conocieron? ¿Tuvieron la oportunidad? Mira aquí hay... Pragmático. Hola madre. A ver. Si me paro aquí. Y luego luego... Ah, tengo que darle cuadrado. Ahí está. Ya estoy pragmático. ¿Cómo le hago para hacer un transprismático? A ver si ahora sí jala. No jalo. No jalo. Y me equivoqué de botones. Ah, mira. Ya se cargó. Oye, pero ¿por qué no cambian mi melee y mis cosas esas? Yo pensé que los iba a matar contigo. Vamos. Siento que hay alguien... Siento que hay alguien... Ay, al ser yo. Aquí no hay nadie. ¿Qué tal? Si agarra el rombo a ese. No, lo agarró ahí adentro. No manches, bolita. Ese dedica. Ah, yo pensé que se iba a ir bolita. Es que la verdad es que esos no me dan mucho miedo. Se me hacen muy frágiles. Y bolita no sé dónde quedó. Espero no sea muy tarde. No, bolita. Se me perdió. Ya, ya lo encontré. No sé si se había dado en el aire. Calma, tío. Mira, ahí está el primero. Ah, yo le había dado a este, pero bueno. Mira, es que divino, manches. Mira, ya está ese güey. Me imagino que vamos a continuar ahora del otro lado. ¿Qué será eso? Sí está dando vueltas, ¿no? ¿Tengo? ¿Sí está dando vueltas, creo? Adiós, dijo cámara. Ah, yo pensé que se había tirado. Dijo cámara. No voy a estar lidiando con esto. No me pagan la suerte. A ver, seguro. Seguro. Seguro a cazar. Ahí va el pendejo. Está bien perro este cañón de mano. Como que tengo que quedar un rato aquí, ¿no? A ver, esperar a que recargue, mira. Ahí ya se escuchó un sonido diferente. No veo que cambie de color mi control, pero... Mira. Anda, vamos a... Y ahora sí... Puedo darte en la madre, sí, ¿no? Ah, ya. ¿Quién más, perros? ¿Quién más? ¿Quién más? Yo pensé que se había muerto ese momento. ¿Quién más? ¡Quién más? Ya voy a sacar a bolita, no sé si sean más grandes o porque ya es lo del medio, ah mira de hecho sí, se ve como arena de jefe y como es la última llave pues ya van a estar cuidando, es que les digo, ya son 10 años, no manches, está bien fácil, hace mucho que no la usaba, no, si la hubiera usado, no sé para qué la usé, si se ve bien chida, mira ya está el triángulo, no sé qué sé, ah pero ya tenemos la otra cosita, muy bien, confiando que tengo ama, bueno, a ver oye me está dando solo un, ese me hace que no está en leyenda, se me ha hecho muy fácil, vámonos, me voy a salir a órbita y ahorita me meto otra vez para darle porque no manches, no sé por qué no, no se puede cambiar, ah mira, ah gracias, al fin me dejó, si lo quiero hacer en leyenda, gracias, va a estar perro, si se me hacía muy fácil, me lo hacemos, claro que sí, ah no, no más que vamos a hacer un speedrun, no, y nos quedamos a la misma parte en donde nos quedamos cuando estábamos jugando, qué les parece, porque está, si nos vamos a tardar un poco, ya se me olvidó, ahhh, es que se le cayó una cosa queums daban, ¿no? emergence un brillantes, vamos a ayudar a ver una. Miren medio, chingisín, ¿dónde está la bruja esta perra? creo que lo estoy jugando más ahorita que que está en leyenda, ¿verdad? no está tan difícil esto ya está esto, ¿no? uy, qué buques, ah mira, ya se crearon estas cosas y ya nos vamos para arriba a ver, rombitos hay un rombos, hay otro y el otro ahí arriba oye, ¿y bolita? ¿dónde se fue? ¿será que no la agarré? changos, monos pero seguramente ya tengo mi grieta también hay aquí está este buque oye, ¿por qué se tardará tanto en jugar? ahí está ya aquí está ya mira, ahí hay un rombo oye, antes no había tantos de esos glorralos de los que te adversan mira ahí ya están los prismáticos guardiana no creo que podamos ganar esta batalla y aquí tenemos que huir si fue bolita hasta allá, y si les está haciendo daño aquí está la mitad y ahí queda, ya sabía bolita por qué no fuiste? no te creas, no te estoy diciendo nada, no te estoy presionando de ninguna manera el escudo, ah mira ya se le cayó, ahora yo creo que le quitamos el escudo con esto no, lo vamos a matar con los pelos, para qué nos complicamos la vida ah, ya agarramos la cocina necesito acabar con los bombings mira bolita ah, es que no los hacen ay no, 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 vamos no sé si le di a algún jefe ah mira, sí se murió uffiii órale mira, ahora sí son muchos, eso es lo que esperaba, a ver, Bungie si estuviera difícil si estuviera difícil ¿que hay algo? se los juro que lo escuché aquí bien y se le quita nomás uy creo que se escuchó música que oso ok ahora sí vamos a prismatiquearnos se me rellena solo ya un minuto y 37 segundos más tarde ¿dónde estás? dudes, estoy confundido mira, ahí está son vulnerables, tu poder los rompió tanto peor pa' eso no sé si lo pueda matar bolita para que me den devorar bolita por favor devorar, gracias oh me lo mató oh ni siquiera lo puedo con manos estén más chonchitos no sé si tenga mi... no lo tengo, así que vamos a hacer que ya cuando tenga devorar, salimos nice nice mira, al parecer ya tenemos trascendencia ese dónde va esta cosa así ya nos podemos madrear a este wey ya sin batallar, ahora del otro lado de abajo oye, aquí están y yo sacándome los mocos, literal, entonces estaba jugando con una mano no manches que bolita lo mató no manches que bolita lo mató no manches la bolita no manches ya no manches, causando estereas ay, 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 ay que cosa sube dónde estará la cosa aquí está oye, qué padre la bolita no hombre Bonita en lo suyo Aquí nos quedamos yo creo que unas 2 o 3 horas A que cargue la cosita esta Una deuda con la sociedad más tarde Creo que ya Ay no, me equivoqué Ahí está Listo, listo un buff Mi super wey que oso No, no lo pudo matar Oh, fue a la cabeza Esto estuvo chido Mira ese fue para allá Toma Ay que iba a decir Aquí es donde sale el logro Ah, me agaste Mi cosa esta Se me olvidó Aquí si puedo ver cuando tenga mi super Entonces no por supuesto Pero lo que si es que vamos a inventarle una granada No Entonces no hay nada No No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Ya lo pasamos Hasta aquí vamos Mira, no nos tardamos tanto Ok, ahora si a terminar la misión Ya casi la acabamos No se No se, la verdad es que no se Bueno me imagino O no se, es que Dudes no he comprado la expansión Entonces no se que tanto de esto sea gratis wey que onda Este era el antiguo centro de mando de la vanguardia Este era el antiguo centro de mando de la vanguardia Pero algo cambió La luz y la oscuridad se acumulan aquí Mucho más de lo que he sentido antes Se siente como si Como si se pudiera alcanzar todo ese poder con la mano Controlarlo ¿Podrías? Me acuerdo cuando estaba Kay de aquí Y Eris ahí en la puerta atrás Ah que se Y a veces el chullito de aquel lado escondido Ah, que tiempos aquellos, que tiempos Se ve tan increíble, déjenme le tomo una foto Y ya continuamos Una salchilla más tarde ¿Qué será? ¿Por qué no puedo? Se ve bien increíble La línea entre la luz y la oscuridad Ya no existe, ya no existe Mariana Fusionaste la luz y la oscuridad en armonía ¿Cómo? Supervivencia con devorar Ah, eso ya lo sabíamos Gracias, que bonito Muy bien Ahora ya podemos usarlo, será? Jejeje Jejeje Somos mucho más fuertes que nunca Podemos aprovecharlo Vamos La señal del transpondedor no está lejos La señal viene bien Aquí Esa es la misión de ayuda Espera Ay Ay Guardiana, cuidado Ay 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 Eh, mi bolita No, me quitaron mi bolita No, me quitaron mi bolita Como la niña que llora Son muchísimos güeyes No, quítense, quítense Cuando las de la luz y la oscuridad están completas Me imagino que me lo dice porque ya está completo No A ver si tengo una granada No, me voy a ir aquí Ya decía yo Voy a usar armas o habilidades Ah Nice No sé a qué te refieras pero Porque no tengo nada de eso Pero pues ya dice, ya dice Bueno, a ver Ahora Hacemos esto, no? Wow Bravo Oh, la granada tiene Stacy's Ah Eso fue chido Que, 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 que Wow Andale Ja ja Papá 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 ya ves el haya Es la granada Es la granada Perdón amiguitos, me emocioné Está muy bonito, está muy bonito todo Hay una cosa más allá No No Es que los que chen todos lados Ah No sabía que estaba transciende y el mirar mirar mirar, ya vea Oh No 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 Hoy no tengo ninguna de las cosas que son... Oye quítate, quítate Es que wey ¿Dónde será tu punto crítico la cabezota? Ok, fismar. No voy. No, 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 no. Chongo los. No lo entiendo todavía muy bien al prismático. Ay, no. Y es que creo que es porque no tengo el HUD. O sea, obviamente... Ay, creo que aquí me voy a morir. No, 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 no. No, mira, no. No, sí me morí. Extraño mi bolita. Ah, mira, lo de Agonesco es el que estuvo. El albergue para mí. Algunos centímetros más tarde. No manches, es que mi grieta. Yo pensé que tenía mi grieta, todo mi grieta. Ah, pero ¿ya estoy o no estoy? Creo que sí. No, creo que no, ¿verdad? Guardiana. Sí, estoy bien, niñotas. Solo quiero estar 100% seguro de caer. De que te cuesta cochinar un golpe. Si será ese el punto crítico. Sí, porque se está recargando. Güey, yo sí tengo un chorro de salud. Vete, vete, no. Es que no sé si tengo a devorar. Creo que sí. Oh, la madre, son muchísimas. No, 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 no lo hagas. Aquí ya tengo... Aquí. Son demasiado. No manches. Siento que acá en el árbol es donde más protección tengo. Vámonos para acá. Ay, ay, ay. Que no vengan aquí porque me muero. No. Es que escucho a alguien allá. No, 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 no. Hola, testigo. Te estaba esperando, hijo de tu perra bomba madre. ¿Qué? Oh, dios mío. Oh, dios mío. Chingas, chingas, chingas. Oh, sí, lo maté, güey. No manches. Dije, voy a aventar su al azar a ver si sí se muere. Se murió. Yo digo que con mi super cae. Eso teniendo en cuenta de que mi primer super le había dado en sí. Oh, todavía no lo tengo. Chango, güey. No, 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 no. No, no. No hay mal. No hay mal de chingas. Ahí va. ¡Ah, perro! ¡Facilito! Nomás tenía que encontrar un lugar seguro, hombre. Me tardé tanto en encontrarlo. A la primera, Dudzi, sin morir. Ay, verdad que sí fue intenso. Dios mío, sí se pudo. Agárralas, agárralas. Tengo que agarrarlas. Si no, no me los dan. El viajero está sufriendo. Siento eso. Guácala. Siento eso. ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Al fin! ¡Al fin que no estoy haciendo esos ganchos! ¡Hola, Kate! ¿Cómo estás? Botones, botones, botones. Sé que ya lo dije, pero es bueno verte de nuevo. Ojalá fueran mejores circunstancias. Me... me alegra verte también, Kate. Jamás pensé... Oye, no te preocupes. No entiendo, es demasiado. Y por más que queramos ponernos al día, aún no tenemos ese tiempo. Tenemos que ir a buscar al Cuervo. Esperaba su llegada, pero llegaste tú y eso no es una buena señal. Ok. Sí, tienes razón. Dejemos la celebración para después. Me imagino que aquí podemos entrar. ¿Podemos hablar un segundo? Solo... tú y yo. Les daré algo de privacidad. Gracias, Kate. Lo último que supe de él es que estaba de patrulla. Informó sobre una anomalía de oscuridad. Seguiré explorando. Vayan a verme cuando estén listos. ¡Órale! Me gustó mucho cómo se fue. ¡Eh! ¡Se pudo! ¡Se pudo! Con esto concluimos el video. Les voy a decir la verdad. No he comprado la forma final. ¿Sí? Este... Bueno, pues me da el artefacto y me da esto, pero miren. No tengo la forma final. Entonces... Creo que esto les puede dar una idea de a qué pueden acceder sin... Sin comprar nada. Este... Siento que... Pues al menos la primera misión está muy divertida. Este... Vale la pena. Claro que sí vale la pena. Cuando te regalan este tipo de cosas. O sea, bueno. No que te lo regalen, sino que te dan una probadita de todo esto. Pues está bien, bien padre. También... Pues gracias por acompañarme. Teníamos mucho rato sin... Sin vernos. Este... Espero que disfrutes muchísimo de la forma final. También quiero agradecer muchísimo a Bonchi en Latinoamérica. Les quiero agradecer por toda la representación que estamos teniendo ahorita. Me dieron diez mil de plata para poder... Este... Comprar las armaduras de... De Dungeons and Dragons. Que están súper chidísimas. Desde el fondo de mi corazón en serio, se los quiero agradecer muchísimo, muchísimo. Muchas gracias Papu... Ah... Te amo. Gracias. En serio, gracias a ti. Destiny cambió mi vida. Este... Y pues sin más que agregar, dude. Espero verte muy pronto. Cuídate mucho. Bye. Jaja. Si voy a soñar decir esto, ¿sabes?